En rueda de prensa del CEPAC en San Luis Potosí se dieron las fechas a seguir para la temporada electoral 2024. En primera instancia se tiene como fecha límite el 30 de noviembre para registro de candidaturas independientes, del 17 de enero al 10 de febrero del año 2024 para pre-campañas, del 20 de abril al 29 de mayo campañas y el día 2 de junio la elección. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez, consejero electoral del CEPAC, afirmó que no se ha concretado ninguna candidatura independiente. La convocatoria está abierta, estamos en el CEPAC esperando que las personas interesadas puedan acercarse y realizar su registro. De momento no tenemos ningún aspirante que se haya manifestado. Recordar que para este proceso electoral podrán hacerlo aquellas personas interesadas en contender para una diputación local y para un ayuntamiento, una presidencia municipal. En la elección previa se tuvieron tres candidatos independientes, de los 40 interesados que se registraron. Cuestionados por la paridad de género y la posibilidad de candidatos indígenas de la comunidad LGBT y personas con discapacidad, la consejera presidenta aseveró que se ha trabajado al respecto. Desde el consejo se ha estado realizando esta labor, pensando justo en que el proceso electoral inicie con reglas claras y firmes para estos grupos de población. Las capacitaciones a los ciudadanos que participarán en la jornada electoral se darán hasta el próximo año de manera coordinada entre el CEPAC y el INE. Producción de Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7.